Tras la renuncia de la firma española Sofía Evoalá, Tamara Falcó ha encontrado en Carolina Herrera la mejor aliada para confeccionar su vestido de novia en tiempo récord. La marquesa de Griñón ya ha viajado a Nueva York para reunirse con Wes Gordon y definir junto a él las líneas de este nuevo diseño. Hoy gracias a la revista Hola sabemos que Tamara quiere lucir un look moderno y atemporal y que en su mente como referente nupcial de elegancia está la princesa Grace Kelly. Conocemos además que el vestido llevará bordados inspirados en los motivos de la tiara con la que adornará su cabeza en el día de su boda. Pero a falta de ver el resultado final vamos a repasar los vestidos de otras célebres novias que al igual que ella volvieron sus ojos a Grace Kelly. Tres de ellas también lucieron tiara, nos referimos a las princesas Alessandra de Osma, Marie Chantal de Grecia y hasta la mismísima princesa de Gales. En su boda con el príncipe Guillermo Kate Middleton lució un impecable diseño de Sarah Burton para Alexander McQueen. La inspiración estaba clara gracias a elementos estructurales como el cuerpo de encaje de manga larga, la cintura ajustada y la falda voluminosa. El escote debajo del encaje se mantiene también en el vestido nupcial de la princesa Marie Chantal, un diseño de Valentino que necesitó de la destreza de 25 costureras y que incluía 12 tipos de encaje distintos. Clásico, elegante y atemporal. Fueron las tres palabras que Jorge Vázquez empleó para describir el vestido de gazar de seda doble y chantilly que le confeccionó a la princesa Alessandra de Osma. 600 horas de trabajo que dieron como resultado final este espectacular look nupcial. Fuera de la realeza y de la aristocracia, la influencer Chiara Ferrañi también quiso sentirse como una auténtica princesa en el día de su boda y para ello recurrió a Dior Alta Costura. La propia María Gracia Curie realizó este diseño compuesto por un cuerpo de crochet y una espectacular falda de 400 metros de tela. No uno, sino siete vestidos fueron los que lució Paris Hilton el día de su boda. Y de todos ellos su favorito fue este, un Oscar de la renta inspirado en Grace Kelly, en el que por supuesto volvemos a encontrar volumen en la falda y una cintura muy marcada gracias al cuerpo de encaje.